Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que estés mirando este video. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener otro cafecito de poder y el día de hoy, no sé si dije mi nombre, mi nombre es Adelpa Ignacio, ¿verdad? Soy originaria de Oaxaca, México, y el día de hoy nos encontramos aquí en este lugar muy bonito, aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, transmitiendo con ustedes, obviamente, este cafecito de poder, que así le hemos puesto como nombre. Y el día de hoy se trata de platicar con una persona muy especial, que la traje como invitada, es una mujer que inspira mucho, es una mujer que aporta mucho valor, le gusta ayudar a la gente, pero detrás de esa persona hay una historia muy linda, que todos quisiéramos conocer, porque una historia, realmente, yo soy de esas personas que yo pienso que mucha gente se puede identificar con tu historia, ¿cierto? Así que el día de hoy vamos a compartir aquí con ustedes una historia, y aquí la voy a presentar, y le voy a dejar que, obviamente, ella, pues, nos diga, ¿no?, que nos comparta desde su nombre, de dónde viene. Queremos conocer a esta linda persona que la tenemos como invitada especial, ella es Marisela, ¿ok?, Marisela Salmerón, pero quiero que ella, quiero darle la bienvenida, Marisela, a este programa, estoy muy contenta, muy feliz de tenerla a día de hoy aquí conmigo, y me gustaría que usted nos compartiera y que nos diera, abriera un poquito su corazón, la gente y yo queremos conocer, ¿quién es Marisela? ¿Quién es Marisela Salmerón? ¿De dónde viene Marisela Salmerón? Ok. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos van a estar mirando. Mi nombre es Marisela Salmerón y, pues, como ella menciona a mi diamante Adelfa, quiere saber y quiere que también la gente sepa de dónde soy. Soy originaria de Iguala Guerrero, México, y, pues, este, quiero contar un poco de mi historia, que he vivido, he pasado, así que, pues, soy de una familia grande, de 10 hermanos que somos conmigo, y, pues, este, ¿qué les puedo contar? Mi infancia fue algo maravilloso porque, en sí, mi familia es grande, como les menciono, es, este, unida y es, este... Cuéntame un poquito, Marisela, le voy a ir haciendo preguntas para irle ayudando, ¿cierto? Así es. Si me permite hacerle estas preguntas. Ya sabemos que, pues, ¿de dónde viene? De Iguala... Guerrero. De Iguala Guerrero, somos vecinas, yo soy de Oaxaca y es de Guerrero, somos vecinas, somos mexicanas. Sí. Y me gustaría, Marisela, que nos compartiera, si pudiera regresar, cuando usted era una niña pequeñita, en su infancia, ¿qué era lo que Marisela Salmerón soñaba? Porque todos, cuando somos niños, siempre tenemos sueños, tenemos, o hay, o sea, no sé, cuando somos pequeños soñamos mucho y soñamos en grande. ¿En qué soñaba Marisela? ¿O cuál era su... si es que tuvo tiempo de jugar, de vivir su niñez? ¿Cómo era su niñez? ¿Cómo era su niñez? ¿Qué era lo que le gustaba a Marisela? Me gustaba estudiar. Desafortunadamente, pues, como éramos mucho de familia, pues, mis papás no tuvieron esa posibilidad de darnos alguna carrera grande. ¿Hasta qué grado estudió? Hasta la secundaria. ¿Qué secundaria? Ok. Terminé la secundaria y de ahí, este, pues, la verdad, me casé. ¿A la edad de qué se casó? De 17 años. ¡Súper jovencita! Bien joven. 17 años. Bien joven. No, yo a los 23, no, hombre. No lo pensaba. ¿Y me quería casar? No, pues yo sí me casé muy joven. No me arrepiento porque tengo dos maravillosos hijos y, pues, ahora me siento joven y ellos están unos jovencitos también, mis dos hijos. Y, pues, estoy bien. Y cuando usted se casó, Marisela, ¿a qué se dedicaba usted allá en Guerrero? En Guerrero. ¿Qué hacía cuando? Bueno, casi toda mi vida me ha gustado ser comerciante, hacer negocio, hacer lo que hago hoy también, porque me gusta ganar dinero. ¿Me gustan los negocios? Sí, me gustan los negocios. ¿Por qué? Porque es uno más profesional. Antes de que se me brinque, ¿qué vendía usted allá? A ver, a usted le gustaban los negocios. Ok. Usted es emprendedora. Emprendedora, sí, claro. Allá tenía un negocio de una pescadería en Iguala Guerrero, en el mercado municipal. Ahí tenía mi negocio. ¿Y qué tal le iba? Bastante, súper bien. Gracias a Dios, me iba muy bien. Muy bien. ¡Guau! Además de eso, ¿en qué más trabajó Marisela? Eso fue lo que más me enfoqué en ese nada más. Ese negocio me daba para todo. ¿Para vivir? Para todo, sí. Para vivir. Prácticamente usted ha sido muy bendecida en ese tiempo. O sea, tuvo la gran bendición de tener su propio negocio. Así es. Su propio negocio, ¿no? Mi propio negocio. Porque todos los emprendedores sabemos que el que sabe vender, no se muere de hambre. Siempre tenemos dinero a la mano. Y eso es lo que nos gusta, el dinero, tener cash rápido. Exacto. ¿Qué opina cuando la gente dice que el dinero no es la felicidad? Pues, mucha gente dice que no es la felicidad, pero sí es necesario. Porque con el dinero compras lo que tú necesitas y lo que tú quieres. Poderoso. Marisela, ¿cómo fue que usted está aquí? Llegó a los Estados Unidos. Ok. ¿Qué la hizo tomar la decisión de emigrar a Estados Unidos? ¿Usted emigró o vino con visa? Vine con visa. Miren, yo como les menciono que yo tenía un negocio súper grande allá, súper bendecido, me iba muy bien. Y pues, gracias a Dios por mi negocio, yo fui a solicitar mi visa a la Ciudad de México y me la dieron para mí y para mis hijos. Y yo me vine de vacaciones. Yo quise venir a conocer a Estados Unidos porque el negocio me daba para yo haber venido y traer a mis hijos aquí a Estados Unidos. Y lo hice, lo hice porque soy una persona bien decidida, una persona que me gusta lo que yo quiero hacer, lo hago. No me quedo con esas ganas. Ah, eso me gusta. Chócala. Porque a mí me gusta y me gusta, yo soy de ese tipo de personas que me gusta tomar riesgos. O sea, la gente emprendedora nos dicen que estamos bien locos. Porque tomamos decisiones. Si nos equivocamos, bueno, luego resolvemos. Así es. Pero nunca nos quedamos con las ganas de hacer algo. Porque mucha gente dice, ay, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro. Y el hubiera no existe. Yo me gusta tomar las decisiones y hacerlas. Como dijo nuestra diamante Adelfa, si nos va mal, levantarse y volver a empezar. Eso no es ningún delito. Lo más feo es quedarte tirado y no hacerlo. Ahora, Marisela, cuando usted ya estaba aquí en Estados Unidos, allá le iba muy bien en Iguala Guerrero y le iba muy bien, tenía su negocio. Cuando usted se vino aquí a Estados Unidos, usted entonces no venía con la idea de quedarse, solamente vino de vacaciones. Correcto. Me vine con el plan de venir de paseo porque traía visa de turista. Pero ya estando aquí en Estados Unidos, me encantó. Y pues, ya no me quise regresar por una situación que ya estaba pasando allá en México. Empezaban los asaltos, empezaban lo que está sucediendo ahorita, que hay mucha violencia. De 50. Correcto. Entonces, dije, yo no quiero eso para mi familia ni para mí. Y aquí me encantó. Vi algo fenomenal, precioso. Me encantó la ciudad de Los Ángeles porque aquí llegué a Los Ángeles, California. Y pues, ya no me quise regresar. Así que perdí mi visa y dije, no me voy y aquí me quedo. Ahora, cuando ya usted estaba aquí, ahora sí que ya dijo, me quedo aquí. ¿En qué usted trabajó, Marisela? ¿Cuáles fueron sus trabajos aquí en Estados Unidos? Aquí fue algo diferente para mí. Algo, como dicen, de trágico a mágico fue porque la verdad aquí vine a trabajar. Era de mágico a trágico porque usted dice que le iba muy bien allá. Me iba bien allá y me vine a trabajar aquí. Pues tenía que hacer algo, ¿verdad? Porque se me terminó el dinero que yo traía y pues me fui a trabajar a fábricas. Que no es un trabajo tan... ¿Fábricas de qué? Fábricas de palomitas, fábricas donde hacían cosas para cables de computadora. ¿Y qué hacía usted ahí? ¿Empacaba? ¿Qué hacía? Chequear los cables, los cables de las computadoras, chequear los cables que no estuvieran peladitos. Un trabajo sencillo, pero no es lo que yo, lo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? ¿No le gustaba? No. ¿No estaba a gusto ahí? No estaba a gusto porque yo he tenido negocio propio mío y eso era un negocio que yo le trabajaba a alguien, correcto. Entonces, eso no me agradaba tanto y yo decía, no, esto no es lo mío. Yo lo mío es hacer mi negocio propio. Y ahora lo estoy haciendo. ¿Y en qué más? Antes de que nos adelantemos. Y cuando trabajaba en la fábrica, cuando... Después de ahí, ¿cómo... ¿Qué más hizo usted? ¿Qué más cosas empezó a vender? O sea, porque si empezó, si le gustaban los negocios, ¿qué más intentó hacer? Yo empecé a entrar a... Me invitaron a hacer este negocio propio como... Trastes, como de trastes de vidrio, cristales. Después cambié de empresa y me fui a otra empresa de suplementos. Y ahora estoy también en otra empresa que es maravillosa, que me encanta en lo que estoy haciendo. Vida divina. Entonces, a usted le presentaron la oportunidad de emprender dentro de redes de mercadeo. Así es. ¿Qué fue lo que le gustó, le llamó la atención cuando inició a hacer esto? Me hablaban de viajes, de cheques, de ganar dinero rápido. Y eso, a mí eso es lo que me gusta porque yo siempre he tenido... He hecho negocio donde siempre tengo dinero a la mano que nunca me hace falta. Entonces, a usted le llamó la atención las ventas. Las ventas. Usted sabe que si usted vende algo, tiene dinero. Tengo dinero, ¿correcto? Eso fue lo que le gustó y así fue como conoció la industria de redes de mercadeo. Así mérito eso. Ahora, ¿qué usted hacía antes de conocer Vida Divina? Bueno, ya lo mencionó, ¿no? Estaba en una previa de productos. De productos. ¿Cuál fue el punto en el que usted dijo, ¿sabes qué? Me vengo a Vida Divina. Me vengo a Vida Divina y le voy a dar con todo. Porque yo la veo que... Miren, le voy a decir un punto bien importante. Marisela es una persona que tiene una energía que ni una niña de 15 años tiene. A Marisela no la para nadie. Es una mujer fuego. O sea, a ella no le importa si no tiene carro, no maneja, no mide distancias. Si tiene que ir a entregar un producto, va y lo entrega. O sea, a ella no la para nada. Tiene más energía que una niña de 15 años. ¿Qué es lo que la hace, Marisela, moverse así todos los días? Me encanta Vida Divina, me encanta su plan, me encanta sus pagos y más que nada los cheques me encantan. Los cheques me encantan. A ella le llaman la atención hacer el negocio. Claro, a través de ayudar a muchas personas. Así es, porque yo veo que ella no mide, no ha habido impedimento para ella. ¿Y saben por qué menciono esto? Es una emprendedora nata. Hay mucha gente que a veces pone excusas. Que no tengo carro, que esto, que si no es una cosa. Siempre muchas excusas. Más sin embargo, a Marisela la veo que tiene una energía que no para. Y la verdad, a mí me toca mucho su historia. Yo he platicado poquito con ella y me llega mucho su historia porque digo yo, ¿Cómo es posible una persona que... ¿Cuántos años tiene, Marisela? Acabo de cumplir el mes de junio 57 años. Pero yo no me siento con 57 años. Yo me siento como dice mi diamante Adelfa. ¿Cómo 35 años me siento? Ay. Así que... Ah, la llevamos. Entonces, estamos en la misma frecuencia. Así mero. De 35 y yo 38. Ya ven. Ya ven. Estamos en la misma generación. No, y es lo que me gusta mucho de ella, que tiene mucha energía. Pero, ¿qué es lo que la hace que se mueva usted todos los días, Marisela? La que usted no mida distancia, que no hay impedimento para usted. Porque sueño comprar un día una casa. Ok. Aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Ese es el sueño más grande de Marisela. Así es. Tengo casa en México, pero ya no pienso ahorita... En México, por la violencia que está, no tengo interés en volver. Entonces, ahora quiero comprar, si Dios permite y Dios me presta vida y esa energía que tengo, comprar una casa aquí en Estados Unidos. Entonces, básicamente lo que la hace moverse todos los días y no medir distancias, es el sueño que usted tiene, que usted quiere comprarse una casa. Así es. Y eso es lo que la mantiene todos los días. En activa. En activa. Activa. Wow. Marisela, otra pregunta. ¿Cómo vida divina ha transformado su vida del tiempo que tiene de estar dentro de vida divina? Y llámese, en lo económico sabemos que el que sabe vender, nunca le falta dinero. Ok. Y esa es Marisela. Pero a nivel espiritualmente, porque yo la conocí cuando usted apenas llegó a vida divina. Y usted era una persona bien diferente a comerse ahorita. ¿Qué hizo vida divina? ¿Qué fibra tocó vida divina en su corazón que le hiciera, no sé, un cambio? ¿Cómo le ha cambiado vida divina? ¿Cómo le ha cambiado vida divina? Me ha encantado. Nuestro CEO, Arma Puyol, es una persona humilde. Y eso a mucha gente nos cambia, nos hace tomar esa decisión de estar aquí. De sentirse en familia. Eso, correcto. Sentirse en familia. También nuestra doctora Esther Ramos es otra persona, nombre, encantadora y humilde como no ustedes se dan una idea. Se siente uno, como en familia, se siente uno contenta estar en la empresa Vida Divina. Wow. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque mucha gente con las que he platicado me dicen, es que en Vida Divina hay algo muy especial. La humildad. Hay algo muy especial en Vida Divina que hace que la gente conecte mucho y gente que prueba el producto se enamora del producto. Gente que entra y toma la decisión de iniciar este proyecto, hay algo muy especial. La gente siempre dice, la gente por ejemplo ha comentado que cuando tiene un espacio de tiempo, cuando van a los eventos, cuando el CEO viene y les da un abrazo, se siente. Se siente esa paz en uno que sientes que estás como con tu papá, con tu hermano, con tu familia. Porque nuestro CEO y la doctora Esther Ramos tienen una humildad que la verdad te sientes súper bien. ¡Guau! Eso es lo que la ha hecho. Así es. Así ha cambiado. Me ha hecho estar aquí en Vida Divina y aquí estoy y aquí estaré. ¿Cuáles han sido, Marisela, sus logros dentro de Vida Divina? ¿Qué ha logrado, Marisela, dentro de Vida Divina desde que llegó? Bueno, pues trabajar, trabajar. A mí lo que me gusta es a veces, pues como todo queremos subir de nivel y pues ahí vamos caminando poco a poco y me gusta hacer rangos por los cheques. A ella le motiva ganar, trabajar y ganar dinero. Ah, sí, claro, a eso vinimos a Estados Unidos, a ganar, no a perder, a ganar. Eso, no pierde el enfoque. Marisela, ¿cómo Vida Divina ha resuelto sus problemas? Llámese económico, ¿cómo le ha resuelto la vida? De maravilla porque yo no padezco de nada, bendito sea Dios. No les voy a decir que vivo en una mansión, pero vivo muy bien, como muy bien, me pongo lo que yo quiero. Gracias a Dios y gracias a Vida Divina y gracias a mi trabajo y gracias a todo el equipo que nos apoya. ¿Cuál es la visión a futuro de Marisela, aparte de la casa? ¿Qué otro sueño tiene usted? ¿Qué es lo que usted...? Viajar, viajar, claro, a todo mundo yo pienso que nos encanta viajar, conocer otros países, otros estados, otras ciudades, viajar. Viajar, ese es otro de los sueños que tiene Marisela. Sí. A corto plazo, Marisela, ¿cuál es su siguiente meta? A corto plazo. Pues... Porque a largo plazo su casa, sí, viajes puede ser un mediano plazo, pero a corto plazo... Me gustaría ser en la empresa Vida Divina un diamante. ¿Le digo algo? Sí. Usted ya es un diamante, solamente que está en proceso de pulición. Sí, claro. No es solamente que quizás le falta un poquito ayudar a la mayor cantidad de personas, más personas. Es una diamante. Hay que hacer eso, ayudar a toda esa gente que tenemos, que cree en nosotros y que tenemos a nuestro alrededor. Ayudarlas, si ellas permiten también, porque también las personas tienen que darse ese permiso de que se dejen guiar por uno para que uno crezca, no nomás yo, sino todos. Toda la gente que usted está ayudando. Correcto, todo el equipo. Así es. Marisela, otra pregunta más. Se me fue la pregunta, Marisela. Mejor le voy a dar un bocado al cafecito a ver si así me abre el cerebro. Cuéntanos un poquito más, más de usted, Marisela. ¿Qué le pudiera usted decir a aquellas personas de su edad y los jóvenes que tienen miedo a emprender? Ok, miren, yo lo que como les puedo mencionar o aconsejar, si eres joven, tienes una vida por delante para ser multinivel y que más que te vinieras aquí a Vida Divina con estos plan que paga 12 maneras, Vida Divina tiene todo. Y si eres mayor de edad, no tengas miedo, porque mira, yo como te mencioné, tengo 57 años, pero a mí no me impide hacer este negocio porque lo podemos hacer aunque estemos grandes y podemos salir adelante y triunfar. Wow, me gustó esa frase. Ahora, ¿qué le dicen a esas personas que dicen, no hago este negocio porque no sé usar la tecnología? Tenemos un equipo aquí en Vida Divina que nos pueden, nos están enseñando, nos apoyan a hacer este trabajo y no pienses que no tienes ayuda y que no lo puedes hacer. Claro que lo podemos hacer, aunque somos, como muchas personas dicen, que somos dinosaurios y hoy la gente milenio sabe todo, pero aquí en Vida Divina tenemos de todo, tanto milenios como dinosaurios y somos un equipo que nos apoyan y nos pueden ayudar a lo que no sabemos. Prácticamente no hay impedimento para el que quiera salir adelante. Así es. O sea que prácticamente mucha gente a veces tiene esa excusa de que es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no estudié, es que para hacer este tipo de negocio necesito saber mucho. No, fíjense que no. No necesitas estudio, nomás es hacerlo, que tengas esas ganas de hacerlo. Y sobre todo de ser humilde y enseñable. Correcto, si tú eres humilde llegarás al éxito donde tú quieras. Entonces, hay que ser humildes para poder lograr lo que tú quieres. ¿Qué le podría decir a la gente que a veces tiene un poquito de ego, que está quebrada? A lo mejor, le voy a decir, hay gente que la ves bien vestida en la calle y tú podrás pensar que vive muy bien, pero a veces la gente se endeuda con tal de aparentar una vida que no tiene. ¿Qué le dices a esas personas que tienen un poquito de ego y dicen, ah, yo no necesito andar vendiendo, yo necesito, no, 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 ese negocio, no. ¿Qué le dices a esas personas? Mi gente hermosa, la que me esté mirando y a veces tenemos ese, como dice, ese ego que no nos permite avanzar, no nos permite subir por ese egoísmo, por ese odio, por ese rencor que tú traes desde tu niñez. Saca todo eso y hay que ser humildes. Y si tú eres humilde, ayudas a tu gente, ayudas a la gente, llegarás hasta donde tú quieras. Guau, qué poderosas palabras, Marisela. Pues no sé, Marisela, algo más que quiera compartirle a la gente que está allá afuera, que yo quiero decirle que tome ese espacio para invitar a las personas a que se unan a su proyecto, quizás para que prueben un producto, para que sepan de lo que se trata, porque mucha gente dice, ay, pues qué tal si no funciona. Yo digo, qué tal si lo pruebas para que ya empieces a ver cómo funciona. No pierdes nada con unirte a vida divina, al contrario, ganas, porque aquí en vida divina se gana, aquí no se pierde. Así que... Siempre y cuando pongas la acción, el trabajo. Así es. También. Como dicen, que si no trabajas, no te van a pagar, y si trabajas, vas a ganar. Depende tú, tu esfuerzo, tú cómo trabajes, ganarás ese cheque que nunca lo has visto. Así que vénganse, los invito a que se vengan a hacer multinivel con vida divina. Invítelos a que se unan con usted. Vénganse, únanse a nuestro equipo, únanse a la empresa. Si tú quieres información, me puedes mandar una llamadita, un texto a mi número de teléfono. O que la busquen en su Facebook. ¿Cómo la encuentran a usted? Como Marisela Salmerón. Ok, Marisela Salmerón. Así que ahí quedó la invitación, mándale un mensajito. Si tú quieres, obviamente, a lo mejor quieres darte la oportunidad de probar el producto. Marisela es una mujer muy trabajadora, posiblemente te has encontrado un flyer de ella en la calle, posiblemente, porque ella es una mujer muy trabajadora. En donde quiera que anda, anda poniendo sus tarjetitas, sus flyers. Compartiendo. Compartiendo con las personas. Y si tú la conoces, la vienes siguiendo, la has visto, a lo mejor te has topado con ella en el bus, en el metro, en donde anda ella compartiendo, llevando esta semillita, llevando este mensaje. Y si la has visto, y si la conoces, y si la estás mirando, contáctala. Mándale un mensajito y con mucho gusto ella te va a poder apoyar, dar la información que tú necesitas. Porque ella realmente es una persona que es muy enfocada cuando ella se propone hacer las cosas, ella lo hace. Es una persona muy comprometida con lo que está haciendo. Es una persona muy puntual y le encanta ayudar a las personas. Así que te invito a que le mandas un mensajito si te identificaste con lo que ella te acaba de compartir. Mándale un mensajito y haz negocios con ella. Espero su mensaje, su llamada y espero ayudarlos o contestar sus preguntas que ustedes me quieran hacer. Y si no me las sé, yo puedo investigar. Eso es lo que tiene Marisela. Si algo me gusta de Marisela, es que ella lo que no sabe, lo investiga. Pero ella no es una mujer que va a ver, ay, pues es que ya hasta aquí se acabó el asunto. Ella le busca, le busca. Entonces, si ella lo está haciendo, tú por qué no lo vas a poder hacer. Así es. ¿Verdad? Todos podemos hacerlo. ¿Y qué tal el cafecito, Marisela? A ver, cuénteles, ¿qué está tomando usted ahí? Un rico cafecito delicioso, sabroso, con beneficios. Entonces, si ustedes lo probaran, si ustedes se dieran esa oportunidad, pueden, como les vuelvo a mencionar, me puedes mandar un mensaje. Te puedo compartir uno completamente gratis. Ándele, ves, te va a invitar un cafecito de los cafés que ella promueve, ¿verdad? Así es, de vida divina, ¿eh? De vida divina, 100%. Así que no te quedes con esa pregunta o probar nuestro riquísimo café con beneficios. De ganoderma. Y, ¿sabes? Marisela, yo le voy a decir algo. Cuando yo la miré por primera vez, dije, ¡ay, qué seria es esa señora! Bien seria se miraba, bien enocona. Pero ya cuando me puse a platicar con Marisela, Marisela es una persona muy, muy divertida. Es una mujer que tiene un corazón muy lindo. La verdad que cuando hayas tenido el tiempo así platicando con ella, me cae súper bien, Marisela. Gracias. Gracias por ser así como es. Usted inspira a muchas personas. Yo la veo, la escucho y digo, ¡guau! O sea, es increíble cómo vida divina conecta a las personas. La persona que quizás tú estás desarrollando este negocio vida divina y a lo mejor no ha, este, vamos a hacer, no ha llegado la gente adecuada a tu equipo. Tú nunca sabes. Entonces, dicen que las personas que van a llegar a formar parte de tu equipo, de tu organización, son personas que aún no conoces. Así es. O sea, vida divina nos unió. Y estamos trabajando, brindándole obviamente el apoyo. Ella no está solita, como ya te dijo, tiene el apoyo. De un equipo. Todos, si todos somos un equipo, todos. Hay gente que, Millenium, como ella dice, que son más hábiles en la tecnología. Pero personas también mayores nos enseñan a nosotros, los jóvenes, muchas cosas que también ignoramos, que no sabemos. Y se hace un equipo y todos, todos apoyamos. Ponemos algo de todo. Todos ponemos algo y apoyamos. Así que, pues no sé, Marisela, algo más que quiera usted compartir aquí. Adelante, abra su corazón. Pues yo quiero compartir, como dice nuestro CEO y nuestra doctora Ester Ramos, liderea con amor. Así que, y tenemos un lema de vida divina, vive feliz, vive próspero con vida divina. Ah, bueno. Así que, pues ya saben, cualquier cosita, mandenle un mensajito a Marisela Salmerón, búsquenla, siganle en sus redes sociales. Ella está aquí para ayudarles. Así es. Así que, pues, siga disfrutando de su cafecito. Feliz tarde, feliz día, donde se encuentren. Así que, mire, yo me voy a tomar un rico cafecito de vida divina, delicioso, sabroso. Mire, ya le tomó. Yo también ya le tomé, pero salud. Brindemos con café divina. Ajá. ¿Verdad? Y bueno, este fue su cafecito de poder de hoy, de esta mañana. No se lo pueden perder para la próxima semana. Vamos a traer más historias de éxito. Y, pues, no se los olvide compartir este video. Comparte este video con la mayor cantidad de personas. A lo mejor tú no sabes si alguien está allá afuera buscando una oportunidad. Lo único que nosotros hacemos es abrirte nuestro corazón, compartirte. Somos personas comunes, como tú, que tenemos esa hambre de salir adelante. Aquí estamos para ayudarte. Así es. Así que, nos vemos en otro próximo video. Cuídense mucho. Bye, bye.